Hola amigos, les saluda José Perales en esta parte 6 de 8 de los dueños de cada uno de los equipos de la NFL en donde lo estoy haciendo esto por divisiones y conforme vaya avanzando les voy a ir colgando los links en la parte de aquí abajo por si quieren saber de alguna otra división o de algún equipo en particular. Ahora voy a hablar sobre la Conferencia Nacional Norte, así que comienzo con los Green Bay Packers que le pertenecen a Green Bay Packers Inc. que si tienen un presidente que se llama Mark Murphy, pero hay que decir que es una organización sin fines de lucro es el único equipo de la NFL que es de propiedad pública, tienen más de 360 mil accionistas y nadie puede tener más del 4% de estos títulos durante más de un siglo han podido así mantener a esta franquicia en el mercado más pequeño de los deportes profesionales de Estados Unidos esto ya que Green Bay, esto en Wisconsin, pues es una población de poco más de 300 mil personas es muy pequeña la ciudad lógicamente y también otra cosa relevante es que son los únicos que cotizan en bolsa y por consiguiente que publican sus resultados financieros Chicago Bears, estos que le pertenecen a Virginia Hallas McCaskey que heredó el equipo de su padre George Hallas que era un hijo de inmigrantes checo-bohemios a quien se le conoció como Papa Bear o Mr. Everything este último apodo es porque desempeñó múltiples actividades y muy diversas como trabajar en diferentes industrias entrenó fútbol americano a los Chicago Bears, fue entrenador así como también jugó en los New York Yankees, esto béisbol obviamente profesional y también fue miembro de la Armada y por eso este apodo además sus iniciales aparecen en la manga del jersey del equipo que son GSH, es decir George Stanley Hallas Detroit Lions, estos que le pertenecen a Sheila Fordham que ocupa la posición de presidenta desde junio de 2020 cuando se la cedió su madre Martha Firestone Ford que sus apellidos lo dicen todo es heredera tanto de la llantera así como de la empresa automotriz Ford Motor Company de hecho el hijo de la actual presidenta William Clay Ford Jr. fue el más reciente o el último presidente que lleva el apellido Ford en Ford Motor Company porque hay que recordar que después lo sustituyó Alan Mulally que él venía de Boeing, que es esta empresa que hace aviones lógicamente y de hecho Martha Firestone Ford que es la que les digo que acaba de dejar la presidencia bueno ella nació en Akron Ohio que ahí pues es donde nacieron las cuatro principales llanteras de Estados Unidos dentro de ellas lógicamente Firestone así como Goodyear esto en Polymer Valley esta zona que también además de ser conocida por el caucho o por los polímeros, el plástico y las llantas lógicamente pues también tiene esta zona que se llama Akron General Medical Center que ahí casualmente nacieron hay una historia que no se la sepan que ahí nacieron tanto Lebron James así como Stephen Curry nada más que uno en el 84 Lebron y después en el 88 Curry claro que con una gran diferencia social económica porque sabemos que pues Lebron, el padre de Lebron no se hizo cargo de él y en el caso de Curry, bueno pues sabemos que su padre pues él era profesional, jugaba básquetbol así que pues con situaciones muy diferentes pero con historias relativamente paralelas Minnesota Vikings, estos que le pertenecen a los hermanos alemanes C.G. Leonard y Mark Wilf que ellos, les digo, nacieron en Alemania pero sus padres eran polaco-judíos que durante la Segunda Guerra Mundial de Polonia llegan a Alemania y ahí es donde nacen ellos y posteriormente pues se mudan a Estados Unidos ellos su dinero principalmente lo han generado a través del negocio Garden Homes que se dedican al desarrollo inmobiliario principalmente están enfocados esto en las casas en la vivienda y pues tienen presencia a nivel nacional esto lógicamente en Estados Unidos le dejo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!